Música 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 Un día te dicen Día no проф que diabas Deja-me tranquilo Pero no pasas nada Hoy te creía Mañana me llora Hoy te confundo Tejerezo a hablar 3... 2... Más 3 3... 2... Más 3 3... 1... ¡Tierna! ¡Tierna! ¡Te estoy golpeando! ¡Como una estrella! ¡Esto es amor! ¡A mi nota vencerá! ¡Feliciencia! ¡Miros, lima y amada! ¡Torando y el mejor! ¡Junto a mi, tu amada! ¡Esto es amor! 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 ¡Gracias Maraca! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!